Y ocuparemos la Moncloa Cuando os bajéis a por el pan Quemaremos todos los contenedores Y vuestra mierda os la tendréis que tragar Y esto será un caos absoluto La delincuencia reinará Pues si no hay ni Dios ni Amo ¿Para quién te salvará? Más casuros, índepes, separatas Y han venido a romper España Adoptinando a sus niños Con lenguas raras y mutifarras Bolivarianos, rojos, de extrema izquierda Te usurparán todo lo que no tengas Anarquistas, terroristas, pirómaras O acabarán con tu precioso mundo Y ocuparemos la Moncloa Cuando os bajéis a por el pan Quemaremos todos los contenedores Y vuestra mierda os la tendréis que tragar Barrio Bajeros, delincuentes, violentos Vendiendo droga En los colegios Somos todo Eso y mucho más Somos la plaga Que nunca vais a terminar Y ocuparemos la Moncloa Cuando os bajéis a por el pan Cuando os bajéis a por el pan Quemaremos todos los contenedores Y vuestra mierda os la tendréis que tragar Somos el mal Somos el mal Somos el mal Esta son fiela Somos el mal 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 Somos el mal